Le decía que nadie ha perdido sus competencias, por tanto, el artículo 6 del decreto lo machacaba, lo decía claramente, nadie pierde sus competencias. Por tanto, todas las comunidades autónomas han mantenido, y por eso toda esta polémica, el número de fallecimientos, no me dice usted, Sanidad ha dado el número de fallecimientos que le suministraban las 17 comunidades autónomas. Por tanto, creo que es un momento de prudencia, de análisis muy sosegado de lo que ha pasado, porque lo único que tengo claro es que no puede volver a ocurrir. ¿Dónde están los fallos? ¿Dónde están las quiebras? ¿Dónde están los puntos de inflexión? No lo sé. Pero lo que sí tengo claro es que no nos podemos permitir que la franja de edad más débil de nuestra sociedad, y lo que lo han dado todos para que hoy podamos tener lo que tenemos, sufran el mayor golpe de esta pandemia. Y por tanto, eso es lo único que tengo claro, a partir de ahí, construir como sociedad un mecanismo para que eso no vuelva a pasar. No sé si la solución son las residencias medicalizadas, no sé si es un control de otro tipo, no lo sé. Porque creo que esa es la reflexión. No hay felicidad que lleve a los pueblos que no sean fruto de la meditación y el cálculo. Tenemos que calibrar todo lo que ha pasado. La Fiscalía está haciendo investigaciones, las propias autoridades sanitarias de cada comunidad están analizando todo el paquete de asuntos sociales. Estamos viendo en qué situación. No todas han sido iguales, no todas han sufrido la misma tensión, pero hay que ver todo eso, analizarlo. Y ya habrá tiempo de extraer conclusiones y si hace falta incluso derivar culpas. Pero sinceramente, yo ahora mismo creo que lo verdaderamente importante es la información. Una información exhaustiva, rigurosa, porque tengo muy claro el objetivo. Eso no puede volver a ocurrir. Claro que se ha fallado ahí y en muchos otros aspectos. ¿Por qué? Porque la cuestión no es... Los hechos son los hechos. La cuestión es cuando intentamos introducir un ámbito de culpabilidad en los comportamientos. Y eso es lo que creo que todavía no estamos en esa fase. Tenemos que ver caso por caso. Estamos hablando de cosas muy serias. Entonces habrá que ver caso por caso. Y a partir de ahí, una especie de triaje y analizar. Esto tiene un ámbito que puede rayar el ámbito jurídico penal. Esto es una cuestión... ¿Es una gran batalla jurídica penal? No lo sé porque no tengo la información. Lo que sí tengo es el desgarro de lo que ha ocurrido. Y lo que sí tengo muy claro es que como responsable público tengo que aportar todo lo que esté en mi mano para que eso no vuelva a ocurrir. Porque creo que es inadmisible socialmente. No lo podemos permitir como sociedad. Porque si le decían de que el gran caballo de batalla de este gobierno ha sido no dejar a nadie atrás, evidentemente todos los que han fallecido se han quedado en el camino. Por eso a ellos se lo debemos. De que no vuelva a ocurrir esto. Y por supuesto, esto no estoy diciendo que no hay que depurar, analizar... Tiene que analizar también el propio funcionamiento de las residencias, pero también su estructura... Todo, todo. Hay que analizar... Hay clamas societarias que acaban en paraísos fiscales, las filiales... Pero hay que hacer un análisis mucho más profundo, que no quiere decir mucho más largo en el tiempo. Por ejemplo, ¿qué se ha hecho con la sanidad pública durante los últimos 15 años? Por ejemplo, 20 años. Ver el número de tal... Todo eso es importante, porque ese es el análisis sereno al que me refería antes. Solo teniendo todos los parámetros, todo lo que ha acontecido con la claridad, despejado de cuestiones emocionales, porque solo haciendo eso de una manera seria y responsable, podemos impedir que vuelva a ocurrir. Gracias.